Es muy fácil de romper, yo intento, esta que es más finita, intento siempre sacar de lo que es la parte de la broza, ponemos así y estiramos, intentamos ponerla por aquí y le damos la vuelta, el principio siempre cuesta un poco, pero una vez que la tenga ya está. No uso el cuchillo porque con las tijeras es mejor. Ya te sale sola la cesta, míralo, ¿sabes? El problema que tiene la caña es que son cortas, ¿sabes? Como esta ya queda muy fea, pues ponemos otra y la ponemos por encima. No sé cuánto tiempo llevo haciendo la cesta, pero también te tiras tu tiempo si te la cuesta. Pero lo bueno de todo es lo que te la gozas haciéndola, ¿no? Ahora sí, el empezar cuesta, ¿eh? Porque a mí el empezar, como la caña está verde, no lo puedo hacer otra cosa, tienes que tener mucha maña para que no se rompa y el empezar siempre cuesta. Pero luego una vez que ya tienes las tres vueltas, haces las dos y ya te va a salir. Y esta ya sería otra. Ya. Vale. Entonces, de aquí. Esta la vamos a cortar así, más o menos. Mira para qué queríamos la parte esta. A ver. Porque entonces va intentando sacar a la colega. Y ya con esta. Ajá. Hacemos así un poquillo para que esté un poquito más grande. A ver si no se parte. Y la colocamos. Ya tenemos una silica, mirada. La parto por la mitad. Entonces, una jerafaca para la izquierda y otra para la derecha. No se. Entonces, yo he intentado meterla. No se. Y ya la tenemos. Es recta. Yo no sé los años que llevaré sin hacer, eh. y la ponen por encima hasta abajo del top a esto sirve la navajita esta tan especial y ya le pone un poquito más de forma mira hay que tener cuidado porque se partó la ves ya que se ha partido en dos veces pero bueno mientras que no se parte del top va bien pero se suele partir la tienes que quitar pero si pasa pasa pero puede pasar a eso se referían cuando decían hace una cesta no bonita es una cesta muy curiosa se pasa o pasa y ahora ya seguimos por aquí y esta ya en los reyes cuando eran los reyes magos mi madre tenía una tradición si que las llenaba de caramelillos y no hacía cestitas para todos y no las llenaba de caramelos para las niñas para los hombres no 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 y ahora ya está por fin he podido hacer esta parte esta es la que me costaba y ya la termino aquí ya he terminado la cesta muy bien muy guapa muy guapa muy guapa muy guapa muy guapa no 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 no